Llegando la noche Por Florida te das una vida mejor que un payado De regios programas tenés a montones Con clase y dinero de todo tendrás Pero yo sé que metido Vivís penando un querer ¿Qué querés hallar olvido? Cambiando tanta mujer Y yo sé que en las madrugadas Cuando las barras dejan Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar Con tanta aventura Con toda tu andanza Llevaste tu vida tan solo al placer Con todo el dinero que siempre has tenido Todos tus caprichos lograste vencer Pensar que ese brillo que fácil ostenta No sabe la gente que es puro disfraz Tu orgullo de necio muy bien nos engaña No quieres que nadie lo sepa jamás Pero yo sé que metido Vivís penando un querer ¿Qué querés hallar olvido? ¿Qué querés hallar olvido? Cambiando tanta mujer Yo sé que en las madrugadas Cuando las barras dejan Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar